Hey wey, esperen, esperen, se me está alentando el juego wey, que pedo por qué, por qué ahora ya se me alenta el juego El juego se está alentando mucho, ya no sé la verdad que voy a hacer para que se mejore Tranquilo hijo mío Dios Exactamente, soy yo, vengo a entregarte algo que solucionará tu problema, toma Y aquí gente les presento Smart Game Buster, un programa el cual te va a ayudar a optimizar tu PC a la hora de jugar Al entrar podremos encontrar 4 pestañas, la pestaña de métricas te va a mostrar la temperatura de tus componentes Porque está 80 grados En la pestaña de controladores podrás actualizar tus drivers Y por último en la pestaña de utilidades podrás hacer diagnósticos a tu PC Pero sobre todo la que más nos importa es la pestaña de mejorar Ya que si estás jugando y tu juego se empieza a alentar, es porque hay más procesos en segundo plano los cuales están alentando a tu PC Pero si usamos esto, el mismo programa empezará a eliminar procesos innecesarios En este caso a mi me acaba de limpiar más de 1 GB de memoria RAM Descarga el programa a partir de ahora y mejora tu PC para tener mejor rendimiento a la hora de jugar